Por favor, dame ya el amor que soñé, no me dejes ya sin tu querer. Te quiero, te adoro, te necesito más y más, junto a ti yo seré tu ferviente ilusión y jamás hallarás otro amor. Te quiero, te adoro, te necesito más y más. Yo siempre juré que me amaste y tú te burlaste de mí. Si tú vuelves ya, yo seré muy feliz con tu amor. Por favor, dame ya el amor que soñé, no me dejes ya sin tu querer. Te quiero, te adoro, te necesito más y más. Yo siempre juré que me amaste y tú te burlaste de mí. Si tú vuelves ya, yo seré muy feliz con tu amor. Por favor, dame ya el amor que soñé, no me dejes ya sin tu querer. Te quiero, te adoro, te necesito más y más.